De vuelta con ustedes, vamos a conversar de teatro aquí en Dominicani. Qué mejor para hablar con Viena, Viena González. Bienvenida a Mañana en Casa TV. Gracias, Clemen, gracias. Aquí estoy como en casa realmente. La verdad que sí, siempre bien recibida y nos gustaría que nos hablara de todo lo que tienen en este mes en mayo aquí en teatro. Bueno, pues acabamos de estrenar nuestra nueva obra, se llama La Peste de Estos Días. Es un texto del dominicano Ángelo Valenzuela de San Juan, fue premio en la UCE en el 2001 como texto de teatro. Y nosotros lo hemos montado, es un tema sencillo, es una persona que se siente un simple dolor de estómago y va a un hospital y se complica y termina en un problema que de sencillo no tiene nada. Nosotros hemos hecho todo un juego con el humor y la muerte porque este paciente pasa de todo. Entonces comparamos un hospital público con una casa del terror. Entonces el espectáculo es con máscaras, tiene un vestuario maravilloso que hizo Renata Cruz, escenografía de Miguel Ramírez. Y estamos en escena siete actores. Está bajo la dirección de Claudio Rivera y estamos actuando Dori Sánchez, Víctor Contreras, Jessica Pérez, Ricky Molina, Joan del Villar y quien les habla, Avina González. Siempre nos trae buenas noticias en cuanto a teatro. Vamos a compartir con el público. ¿Horario? Claro, estamos los fines de semana de mayo, viernes y sábados a las 8.30 y los domingos a las 6.30. Ya pasamos el primer fin de semana, tuvo una acogida maravillosa, el público se quedó afuera. O sea que les recomiendo si están interesados comprar su boleta en preventa, que también tienen descuentos, si la compran de lunes a jueves. Y ya bueno, los días de semana, los fines de semana, pues llegar un poquito antes de la hora para asegurar sus asintos. El espectáculo está divino, la gente se divierte, es una crítica como siempre hacemos a lo que está sucediendo, pero el público se divierte bastante. Y lo pone a pensar, ¿qué es la idea? Que esa es la idea siempre de ustedes hacer teatro. Siempre lo hacen de una manera para dejar, pensando al público, de la razón social a la que ustedes van a hacer siempre ese tipo de obra. Bien, número telefónico, página web, redes sociales para que la gente no se pierda. Claro, nos pueden contactar a través del Facebook, Guloya Teatro, ahí está todo el tiempo, por Twitter también, Guloya Teatro, Teatro Guloya en Twitter, lo pueden seguir. Y el teléfono es 809-685-4856. Ahí, información todos los días de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden tener información y hacer sus reservaciones para las funciones. Estamos muy contentos con este montaje, como les digo, el público ha reaccionado maravillosamente y esperamos contar con todos ustedes. Claro que sí, a seguir apoyando el buen teatro en Dominicana. Gracias, Viena, por traernos la buena noticia. Y el público de Mañana en Casa TV, vamos a respaldar el teatro dominicano. Nos vamos a corte comercial y de vuelta con ustedes en segundos. ¡Señor! ¡Ahora es! ¡Gracias!